Por amor, yo quisiera pintar sus hielos de colores Yo estaré dentro de sabores, dejar la paz en verdad Canto, canto, canto para ser mejor Canto, canto y canto con el corazón Seguimos, lleno, ahora es el momento de descargar Lo que no es lo, la que vengo a despertar Si queremos, la fuerza le gusta a usted Lo que hay que enterrarse al sentimiento de abrazar la mínima Canto, canto y canto para ser mejor Si podemos, si podemos, si podemos Ya comenzó, la venta de las estrellas Con los que son de la quebra Empezar tú, como el sol, como el sol Ya comenzó, como el sol, como el silencio Acarita y no te acargas Bale tus alas y venga a volar Canto, canto y canto para ser mejor Canto, canto y canto con el sol Ya comenzó, lleno, ahora es el momento de descargar Canto, canto y canto para ser mejor 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 Y ser unido, y ser unido, y ser unido, y nosotros hacemos mucho más Desde quien te nutricimos, desde quien te ven Y ser unido, 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 y ser un ¡Suscríbete al canal!